Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte un convenio firmado entre el CIN y el ARSAT, la experiencia de Campus Fiat en nuestra universidad y el taller de capacitación sobre discapacidad. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! La Televisión Digital Abierta fomenta la producción de contenidos en alta calidad y permite que los usuarios puedan disfrutar de señales televisivas en excelente calidad sin costos adicionales. Para promover el desarrollo de las señales universitarias a través de esta plataforma se firmó un convenio marco entre el Consejo Interuniversitario Nacional y la empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima. Bueno, realmente un paso muy importante la firma del convenio de hoy porque nos va a permitir justamente poner al aire la señal televisiva de nuestro canal universitario. Desde el punto de vista tecnológico, es la posibilidad de llegar con la televisión universitaria a todos los rincones del país. Para nosotros es muy importante porque todo este proyecto de televisión digital abierta terrestre que cubre el 82% de la población requiere que haya señales locales. Es una instancia donde uno tiene mucha alegría porque realmente podemos generar producción propia, trabajar con lo que normalmente se hace en la universidad y llegar con todo el conocimiento adquirido a la ciudadanía. Nuestra red está concebida para subir las señales de las provincias públicas, privadas, universitarias, de los pueblos originarios. Estamos pensados para eso, para poder transmitir todos estos nuevos medios y los medios provinciales ya existentes, digitalizarlos, ayudarlos en esta digitalización para que podamos tener una televisión digital abierta de alta calidad y con mucho contenido provincial. Aspiramos a que el resto de las universidades también vayan firmando acuerdos del mismo tenor. Nosotros lo aspiramos a hacer desde el consorcio y cada una de las universidades lo hará de acuerdo al esquema que tenga planteado. Como actualmente podemos decir que tenemos universidades públicas distribuidas en todo el país, también esto tiene un sentido profundamente federal, que alguien de la puna pueda ver contenidos producidos en Ushuaia. Da una riqueza a toda esta red de canales universitarios como nunca antes se dio en el país. Y ahora va a permitir con ARSAT a un costo muy razonable poder establecer una señal que de otra manera sería imposible para nosotros. Territorialmente en las universidades se nos hace difícil a veces acceder a toda la comunidad y a través de estos medios y la posibilidad que se nos brinda con ARSAT poder tener un espacio para la comunicación, para la transmisión de nuestra producción audiovisual realmente es muy importante y digno de destacar. Se nos asegura por dos años el mantenimiento, el costo de esa instalación a todas las universidades gradualmente mientras estemos instalando nuestros canales de televisión y ese costo va a estar financiado por el gobierno nacional, por la Secretaría de Políticas Universitarias. Así que estamos muy contentos, entendemos que es una manera muy importante de cerrar un ciclo y de comenzar un nuevo camino que es nuestras señales televisivas en el aire. Poder poner la universidad al servicio de la comunidad también en lo que es la comunicación audiovisual. Creo que esto es para las universidades el eje más significativo por la función social que cumplimos las universidades públicas. FIAT Argentina lanzó su programa Campus FIAT. Recorrerán 12 universidades públicas y privadas de todo el país con encuestas y debates para crear un mapa del pensamiento del joven universitario argentino sobre diferentes temáticas. En la Universidad Nacional de Quilbes también estuvieron presentes con encuestas y un debate televisado entre estudiantes con la conducción de Gonzalo Rodríguez. Estamos desarrollando un programa que se llama Campus FIAT que es un sondeo, un observatorio de la opinión de los jóvenes en distintas universidades públicas y privadas de todo el país. Universidad tiene un convenio con Universia, sí, Campus FIAT se asoció con Universia para hacer este tipo de actividades sociales. El objetivo de este programa es empezar a entender las líneas emergentes de pensamiento de este grupo etario 18-25 respecto de temas de la agenda de ellos, personal, social, laboral. Nuestra universidad fue elegida dentro de un grupo de universidades para realizar esta actividad. Es importante porque más que nada se genera una convocatoria, la universidad tiene múltiples disciplinas como por ejemplo en lo que es tanto marketing, estudios de empresas y yo pienso que nutre bastante a la institución. Me parece un proyecto súper interesante teniendo en cuenta que es una empresa automotriz brindándole un espacio a los jóvenes para que puedan expresarse. Lo que tenemos en común con todos los debates que hacemos es que cuando hacemos la recorrida final lo que surge, lo que sale es que los chicos están contentos por tener un lugar para ser escuchados y que una empresa piense en recabar información para ver cómo piensan juntamente los chicos a 10 años para poder fabricar. Digo, por ahí quizá autos dentro de 10 años que se adecúen al pensamiento de las nuevas familias hacia el futuro y demás, me parece que está buenísimo más allá de que surgen otras cosas que no tienen nada que ver con el producto o con un auto. La importancia en realidad es tener un conocimiento más profundo sobre cuáles son las inquietudes de los jóvenes de hoy, de los jóvenes universitarios. La idea es tener un parámetro sobre qué opinan los chicos por determinadas cuestiones, determinados problemas sociales. Descubrí que hay cabezas pensantes y hay gente que está pensando en un futuro mejor incorporar a los jóvenes para descubrir cómo pensar un futuro entre todos fabricando o no autos o pensando justamente cómo se desarrolla el joven a futuro que va a ser parte de la solución de este país y o del mundo, está buenísimo. Lo descubrí en el día a día. CILSA es una organización no gubernamental que trabaja desde hace casi 50 años por la inclusión de sectores en vulnerabilidad social y de personas con discapacidad. Nuestra universidad, en su compromiso de generar espacios de reflexión y fomentar la inclusión en el ámbito universitario, organizó junto a CILSA un taller de capacitación sobre discapacidad, donde participaron docentes y personal administrativo y de servicios. El tema utilizado fue inclusión y visibilidad en el ámbito universitario, cuando miramos lo que los otros no vemos. Lo organizamos desde la División de Salud y Discapacidad, junto con la organización CILSA, que viene trabajando con nosotros desde becas y varios proyectos en un convenio marco que hemos firmado desde el año pasado. CILSA surgió en el año 1966, es una ONG y surge como una ONG que ayuda a las personas en situación de discapacidad y a aquellas que tienen sus derechos vulnerados. CILSA promueve la participación plena de las personas con discapacidad y trabaja en lo que es una sociedad inclusiva. Vamos a realizar un taller de sensibilización sobre discapacidad a las personas docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Quilmes. Sabemos que hay alumnos que tienen algún tipo de discapacidad que vienen a la facultad y es interesante también poder romper ciertos prejuicios, mitos en relación a la temática. CILSA cumple 49 años desde su fundación en la ciudad de Santa Fe. Surgió como un espacio recreativo de básquet en silla de ruedas y luego fue conformando cinco programas a nivel nacional. Una de ellas es el programa de elementos ortopédicos, que es el más conocido por ahí. Venimos acá más que nada a un espacio de reflexión, poder charlar con ellos, poder también interactuar, realizar un taller vivencial, esto de ponerte en el lugar del otro y después desde ese lugar, qué es lo que se puede trabajar en torno a lo que es la temática de la discapacidad. Realmente está abierto a toda la comunidad universitaria, tanto docentes como no docentes, y tenemos también muchos alumnos de carreras afines que también han pedido el poder participar, así que bueno, es abierto a toda la comunidad. Sabemos que vamos a contar con personas que asisten también a la UNI y más que nada también desde ese lugar de testimonio de lo que es lo que conviven cotidianamente alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad dentro de la universidad en relación a lo que le sucede en lo que es el ámbito universitario y específicamente en su tarea cotidiana. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos como siempre la próxima semana. Gracias. Gracias.